La nana no es santa, solo cree papá Ella facturando por el OnlyFan Todas las envidiosas criticándola Ellos hablan mucho y no saben nada La nana no es santa, solo cree papá Ella facturando por el OnlyFan Todas las envidiosas criticándola Ellos hablan mucho y no saben nada Hey, estoy fumando veneno Le gusta el chupetín y también los caramelos Antes no había nada y ahora está lleno el cajero Siempre en la mía, me la vivo como quiero Yo me la vacilo, ando con los míos Le mandamos acción, me gustan los desafíos Estamos en el party y ese booty es mío Estamos en la cama y ese booty es mío La nana no es santa, solo cree papá Ella facturando por el OnlyFan Todas las envidiosas criticándola Ellos hablan mucho y no saben nada La nana está hecho una nenota Adentro de la disco fue mamota Un tremendo booty que rebota Hasta desde lejos se le nota Una G con piquete de Europa Fuma güidi y toma vino en copa Le gustan los reales, no los chota En su combo están todas que explotan Le gustan los malditos, los que prenden blones Lávense la boca antes que me menciones Gracias al delito se nos camarones Si yo no te quiero te mando matones Yo también sueño con putas y mansiones Con estar montado arriba en maquinones Los míos salieron de los callejones Dicen que le gustan todas mis canciones Tú eres un ratón, no eres un ratero Estoy vacilón por el barrio entero Tengo un piquetón, parezco del extranjero Tengo un fuletón pa' llenarte de agujeros Tú eres un ratón, no eres un ratero Estoy vacilón por el barrio entero Tengo un piquetón, parezco del extranjero Tengo un fuletón pa' llenarte de agujeros La nana no es santa, solo cree papá Ella facturando por el OnlyFan Todas las envidiosas criticándola Ellos hablan mucho y no saben na' La nana no es santa, solo cree papá Ella facturando por el OnlyFan Todas las envidiosas criticándola Ellos hablan mucho y no saben na'